¡Suscríbete al canal! Quiero una chica, quiero chichiquita, chichiquita, la bonita, quiero quitar la cosita. Chichiquita es una chica muy bonita. Y los chicos miran siempre a Chichiquita Chilichacha es lo que vale a la maldita Hoy, Chichiquita del amor Chichiquita es una chica muy caliente Ella es más fuerte que el aguardiente Mucho chacha es lo que quiere fuertemente Hoy, Chichiquita, qué calor Hay guys looking to her eyes She dances all the night and she feels alright Bye, bye, Chachachai is like Chichichichichita, tranquilo Chachachá Chichichichita, chichichita la bonita Quanto amor, Chichiquita, franzita Baila esta chacha bonita, ropita Quanto amor, Chichiquita, franzita Eres solo por del amor Che calor, Chichiquita, franzita Cuando tú te mueves bonita, ropita Quanto amor, Chichiquita, franzita Eres solo por del amor Chichiquita es una chica muy bonita, muy bonita Y los chicos miran siempre a Chichiquita, Chichiquita Chichiquita es una chica muy bonita, muy caliente Oye, Chichiquita, qué calor Chichiquita te pregunta con cariño Tienes ganas de fumar un cigarrillo Tú la miras y no hablas, ay, qué niño Ay, Chichiquita, qué dolor Ay, guys, look into her eyes She dances all the night and she feels all right Bye, bye, cha-cha-cha is like Chichichichichita, tranquino, cha-cha-cha Chichichichita, chichichita la bonita Cuanto amor, Chichiquita Frensita Baila esta chacha bonita, ropita Cuanto amor, Chichiquita Rosita Eres solo por del amor Chichiquita Qué calor, Chichiquita Frensita Cuando tú te mueves bonita, ropita Cuanto amor, Chichiquita Bolsita Eres solo por del amor Eres solo por del amor Eres solo por del amor Ah-ah